¡Uuuuh! ¡Ahhh! 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 ¡Julelo! ¡Una otra chodita perro! ¡Escucha perro! ¡Escucha! Es que porque todo mi tiempo ha hecho por el tesoro de los ojos, se ha soltado con la alta subvención, con la de mi que soy yo, para no tenerlo. ¡Escucha perro! ¡Escucha! 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 ¡Ahhh! ¡Escucha! ¡Ahora los que se tiraban son amigos como a todos! ¡Obrinos y protes diarios! ¡Escucha! 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 No sé qué es lo que pasó Tres años de la gente en prisión Me muerto una semana atrás Estábamos en mi vida ¡Ah, la verdad! Por mi canal de Chamborda vamos a ver Que está dormyendo todavía más No sabemos si va a caer el car